¿Sabía usted que existen barrios en la República Dominicana? ¿Que la policía no puede entrar debido a la alta delincuencia que los arropa? A continuación te mencionamos cuáles son esos y qué están haciendo las autoridades para solucionar esta problemática. Además, ¿qué dice la policía sobre el asesinato del chofer de Janalain Rodríguez? Esto y mucho más a continuación. Quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 68 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes, de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El anuncio del gobierno de que mi país seguro llegara a esta ciudad en los próximos días para garantizar la seguridad de la ciudadanía ha devuelto la esperanza de vivir en tranquilidad a los residentes de la ciudad de la provincia Duarte. La asociación de mototaxistas es una de las principales entidades que responde con alegría este anuncio debido a que muchos de sus integrantes se niegan a penetrar a algunos barrios de la ciudad debido a la inseguridad y la violencia. En ese contexto, Leo Duarte y José del Carmen, principales dirigentes de la entidad de mototaxistas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresaron que la inseguridad en esta ciudad es grave y aseguran que hay sectores que deben ser intervenidos en su totalidad y de inmediato debido a que son territorios de nadie. Leo Duarte y José del Carmen contaron que barrios como La Ceniza, Los Jardines, Barrio Azul y Los Chínicos la policía no entra porque los agentes corren riesgo debido a que en esos sectores hay bandas fuertemente armadas. Incluso explicaron que los delincuentes salen al centro de la ciudad para cometer sus fechorías y que se internan en el barrio Los Jardines porque saben que es tierra de nadie y que la policía no se atreve a entrar a ninguna hora. A mí me robaron el motor en el que trabajo, así lo proclamó Leo Duarte, presidente de la Asociación de Motoconchistas, mientras que Héctor Villa Jadson proclamó que la inseguridad en San Francisco de Macorís es grave y hay que buscar soluciones urgentes, por lo cual apoya la intervención anunciada por el Ministerio de Interior y Policía. Mientras el presidente del Consejo de Desarrollo del Nordeste, José Aníbal García, asegura que la iniciativa tiene un gran valor para los diversos sectores de esa provincia y le dan total respaldo. Valoramos esa iniciativa, la estamos apoyando. Damos la gracia al presidente Luis Abinader y al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, por tomarnos en cuenta para poder encaminar en todo el país esta importante acción que busca mejorar la seguridad ciudadana en esta zona. Así lo enfatizó José Aníbal. En el Consejo de Desarrollo del Nordeste, convergen los empresarios, comerciantes, profesionales y productores agropecuarios de la región y desde el encuentro sostenido con el Ministerio de Interior y Policía, junto a representativos y autoridades de la provincia Duarte, hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, estuvieron de acuerdo en la necesidad de garantizar la seguridad a los residentes en esa parte del país. José Aníbal García dijo en ese encuentro celebrado hace varias semanas, el gobierno decidió que San Francisco de Macorís sería la primera comunidad del país en donde se aplicará el modelo de seguridad ciudadana existente en Santo Domingo, por lo que saludan que se cumpla ese compromiso. Aclaró, sin embargo, que el hecho de que se haya elegido a la ciudad de San Francisco de Macorís como plan piloto no significa que sea la ciudad más insegura del país y de su lado el presidente de la Asociación de Transportistas del Cibao, con asiento en esa provincia, Cristino Villa Rodríguez, refirió que la inseguridad en ese municipio es grave y hay que buscar soluciones urgentes. Hizo notar que la iniciativa tiene que estar acompañada de otras políticas que garanticen mayor seguridad ciudadana y aprovechó para denunciar que muchos transportistas de la zona han sido víctimas de la inseguridad existente. Mientras que Raúl Monegro, presidente del Frente Amplio de Lucha Popular, proclamó que ven con preocupación cómo el gobierno, de manera improvisada, ha anunciado un plan de seguridad en esta localidad y afirma que deben buscarse métodos de protección permanentes que involucren a la comunidad. Refirió que tanto el Ministerio de Interior y Policía y el director de la policía, y otras más, aquí siguen los atracos, las muertes violentas y creemos que no es de esa manera que se debe enfrentar la inseguridad. Así lo comentó el dirigente comunitario. Planteó que se apliquen políticas claras de empleos y oportunidades para los jóvenes y dijo que eso no resuelve nada porque la delincuencia sigue en su máximo nivel y los atracos a cualquier hora del día son visibles en San Francisco. Antes de continuar con las informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal aportando un solo dólar, puedes hacerlo. Presiona aquí arriba, aquí debajo, al lado del botón de suscribirse o en la descripción del video y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. Mientras que para la profesora Mercedes de la Cruz, directora de la Biblioteca Municipal, la delincuencia en esta ciudad está bien controlada y a pesar de su aseveración, saluda la iniciativa del gobierno de tomar como modelo a este municipio para su plan piloto que busque el lanzamiento de un programa de seguridad ciudadana a nivel nacional. Subrayó que la alcaldía local realiza una encomiable labor en favor de la seguridad ciudadana y se están viendo los frutos de las reuniones que se realizan con todos los representativos del municipio. Y continuando con el tema de seguridad, la vocera de la Policía Nacional, Ana Jiménez Cruzeta, aseguró que en muy breve tiempo la población conocerá todos los detalles relacionados con el asesinato del mayor del ejército José Antonio Santana de la Cruz y el locutor Manuel Pérez Méndez conocido como Manny Méndez. Jiménez Cruzeta reiteró que hasta el momento las evidencias indican que se trató de un asalto con intenciones de robo, pero se siguen otras pistas para tener a mano toda la verdad sobre los hechos. Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana, la oficial indicó que a la rápida claridad del hecho ha contribuido la persona que quedó con vida la noche del doble crimen y ha aportado datos muy importantes. Adelantó que se reúnen evidencias sobre los antecedentes de los que hasta ahora se han identificado como los responsables del hecho para saber si están involucrados en otros crímenes y asalto. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.